Estábamos en esta proposición y para mostrarla sea a un elemento del interior de I. Queremos ver que las derivadas laterales de este de F en este punto existen. Ok, entonces para eso sean B y C también en el interior de I, tal es que B es más pequeño que A y A más pequeño que C. Ok. Sí, vamos a ponerlo así. De la convexidad, bueno, antes de esto vamos a hacer lo siguiente. Definamos. Defina. Fi. Del intervalo. Vamos a poner esto. Quiero definirlo en el intervalo AB. Vamos a poner C menor que A y A menor que B. Del intervalo AB en R. De la siguiente manera. F de X menos F de A sobre X. Ok. Entonces, bueno, notemos que como F es convexa, entonces F va a ser creciendo. Ok. Bueno, ¿Cómo, cómo vemos que F es creciente? En efecto. Si, digamos, tenemos un par de puntos, X1 y X2, son elementos del intervalo AB. Con X1 menor que X2. Entonces, lo que queremos ver es que F de X1 es menor o igual que F de X2, que la desigualdad se pere cero. Ok. Bueno, con la posible igualdad. Ok. No necesariamente igualdad, desigualdad estricta, sino que pueden ser iguales. F de X1 y F de X2. Bueno, en este caso, no es F, sino F es creciente. F es creciente. Ok. Esta F que está acá es creciente debido a que F es convexa. ¿Sí? Fíjense qué pasa. ¿Quién es F? ¿Quién es F? F de X1 es F de X1 menos F de X, que es menos F de A, perdón, entre X1 menos A. Mientras que F de X2 es igual a F de X2 menos F de A sobre X2 menos A. Queremos ver que F de X1 es menor o igual que F de X2. Eso es lo que queremos ver. Ok. Esto es equivalente a ver que F de X1 menos F de A entre X1 menos A. F de X1 menos A es menor o igual que F de X2 menos F de A sobre X2 menos A. Ok. Pero resulta que esto es cierto porque déjenme llevarme esto para acá. Porque esta desigualdad asterisco es válida para todo X en el intervalo A, B, para no importa quién sea A y B en el conjunto Y, en el interior de Y. Esto es válido para todo punto X que está entre A y B, siendo A menor que B y A y B en Y. Ok. Entonces, ¿Qué pasa? Que si uno toma, ok, en lugar de A, en lugar de B, acá. Si uno toma, en lugar de B, tomamos X2, el que juega el papel de B ahora es X2, entonces se va a cumplir que esta desigualdad es cierta para todo punto X que esté entre A y X2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en particular va a ser cierta para X igual a X1, porque X1 es más pequeño que X2, según la forma como lo hemos escogido, y más grande que A porque está en el intervalo A, B. Entonces, entonces, pero esto es cierto. Porque la convexidad D F implica D F implica Que Se cumple esta desigualdad Para todo Para X Para X Que está entre A y X2 En particular Eh Es cierto para X igual a X De manera que Phi efectivamente Es una función creciente porque satisface esta desigualdad Para X menor a X1 menor a X2 Ok Entonces se tiene que Efectivamente Eh Es creciente Ok Eh Por otro lado Debido otra vez a la convexidad De la convexidad De la convexidad de F De la convexidad de F Se tiene que F de A Menos F de C Entre A menos C Es menor o igual Que Fíjense La convexidad Vista de esta manera Ok Eh Aquí sería Ahí se Déjenme llevarme esto para acá abajo Para que vean De donde estoy sacando Eh Esta otra desigualdad Fíjense Esto es cierto Otra vez para X Entre A y B Ok Si aquí intercambiamos los papeles Recuerden que aquí el C que hemos tomado El C que hemos tomado Eh Es más pequeño que A Si Entonces Estoy pensando En el intervalo que va desde A Perdón Desde C Hasta A En este intervalo Donde este es más pequeño que A Ok Entonces El que está jugando el papel de A Realmente no es el propio A Sino el C De manera que aquí donde va A Colocamos C Ok Y el que está jugando el papel de B No es B Sino el propio A Eh Sí Entonces aquí el intervalo En el que debemos Considerar esto es entre C y A De manera que donde va A B Que es el extremo derecho del intervalo Eh Corresponde colocar A Ok Porque es en este intervalo que estamos considerando la función Entonces Esto que está acá Es precisamente esto ¿Sí? Vamos a poner así por convexidad de F En el intervalo C A Tenemos esto Tenemos que Eh Esta desigualdad es cierta Es cierta para X Entre C y A Ok Pero esto que está en el lado derecho Déjenme ir aquí arriba A ver quién es Eh Phi Recuerden que Phi era esto Esto que está aquí en el lado derecho No es más que la propia Phi De X Es esta misma función Ok De manera que Eh Podemos escribir Lo siguiente F de A menos F de C Entre A menos C Es menor o igual que Phi De X Eso Para X Entre C y A Ok Entonces tenemos Eh Esta función Que es una función creciente Ok Que cumple con esta desigualdad Entonces Resumiendo Lo que tenemos es que Phi Es Una función creciente Que satisface la desigualdad F de A menos F de C Sobre A menos C Menor o igual que Phi De X Para Eh C entre Para X entre C y A Eso es lo que Lo que tenemos Hasta ahora Ok Es decir Phi es acotada Inferiormente Para En el conjunto Que está entre C Y A Ok Eso es lo que Está diciendo Es Bueno Resulta Nosotros Déjenme Recordar acá Un resultado Que tuvimos Para funciones Crecientes Eh Que es este tipo De función Que está apareciendo acá Esta proposición De esta proposición Teníamos Que Si F Era creciente Estos A y B Son intervalos Ok Y F Es creciente Eh Si X Cero Es Un punto de acumulación A derecha En realidad Aquí El punto Que estamos considerando El punto A Que Tomamos En el interior De ahí Es un punto de acumulación Tanto a derecha Como izquierda De este conjunto Ok Porque bueno Este conjunto es abierto Y está dentro De este Del conjunto Eh Interior De ahí Ok Entonces Satisface El punto A esta propiedad Punto a acumulación A izquierda Y a derecha Las dos cosas Entonces Se tiene que El límite Por la derecha De X Cero Existe Y es igual A este valor ¿Sí? Entonces Por esa proposición Podemos concluir Que El límite Por la derecha De la función Fi Ok Eh En el punto A Es igual Según esto Según esto Al ínfimo De los valores De la función Para X En el conjunto Ok Entonces El límite De la función Fi Para X En este conjunto En el conjunto CA Ok Y además Bueno Eh En este caso Tenemos esta Este límite lateral ¿Sí? Esto Existe ¿Sí? Existe Porque Eh Resulta que En este En este conjunto Ok La función Está acotada Inferiormente Y por estar Acotada Inferiormente Pues El conjunto De valores De Fi De X Con X En este intervalo Eh Posee Eh Posee Ínfimo Ok Está acotada Inferiormente Entonces posee O este ínfimo Existe Porque ese conjunto Está acotado Inferiormente Y entonces Esto que está acá Pero este elemento No es más Que Eh La derivada Lateral A derecha Ok De la función F En el punto A Ok Es la derivada Lateral A derecha De F En el punto A De tal manera Que Efectivamente Porque fíjense Ustedes Esta es la Fi ¿No? Cuando uno toma X Teniendo A por la derecha Es la derivada Lateral A derecha De F En A Que es lo que Estamos haciendo Aquí Ok Ese ínfimo Existe Entonces la derivada Lateral A derecha Existe Y entonces Bueno Hemos mostrado Que esta función Posee Una derivada Lateral A derecha La función F En el punto A Donde A es un punto Cualquiera Del interior De I Y para mostrar Que posee Derivada Lateral Izquierda Se procede De manera Similar Solo que En lugar De esta desigualdad Esto que está Acá Queremos Lo que uno Hace Es considerar Un punto La otra Desigualdad Que otra Desigualdad Que en lugar De usar La convexidad De F En CA La usa En C En BC Ok En BC En BC Bueno Lo que pasa Es que acá Vamos a necesitar Considerar El C Ya no así Sino que El C sea mayor Que A Y menor que B Ok Y entonces Sería en CB Más bien La convexidad Que uno va a usar Bueno En todo caso En CB No Pero en AC O sea Se cambia Ya no es CA Sino AC Porque el C Uno tiene que Considerar acá No va a ser De esta forma Sino que va a ser así Entonces Vamos a tener Esta desigualdad Ok Bueno Usa uno La convexidad Allí Que tiene una Desigualdad Parecida A esta Que va a permitir Mostrar Que En el La derivada A izquierda También va a existir Que es este supremo Ok Entonces Un argumento Similar Cueva Que F Que F Tiene Derivada Lateral Izquierda La continuidad Esta Esta parte de la continuidad Va a quedar Como un ejercicio Ok Mostrar que La función F Efectivamente Es continua En el punto A Entonces Ejercicio acá Mostrar Que Si F Tiene Derivadas Laterales En el punto X Sub Cero Entonces F Es continua En X Sub Cero Ok Eso Terminaría La La prueba Bueno Acá Esencialmente Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es ver Que Para este ejercicio Usted toma Estos Ríos Por la izquierda De F De F Menos F De X Cero Entre X Menos X Cero Digamos que esto existe Y se denota De esta manera Ok Y cuando tiene por la derecha Se denota así También va a existir Y se denota así Entonces Lo que tiene que ver O hacer Es usar un argumento Similar A aquel que usamos Cuando Cuando no exactamente Ese Sino Tratar de ver Que esto Lleva a mostrar Que el límite Cuando X Tiende a X Cero Por la izquierda De F De X Es F De X Cero Y también Esto es el límite Cuando X Tiende a X Cero Por la derecha De X Ok Entonces Básicamente La idea es Pensarlo De esta forma Básicamente La idea es Que Uno tiene Por ejemplo En el caso del límite Por la izquierda Uno sabe Que eso va a ser Igual a F Prima En X Cero Menos Pero eso Se puede escribir El hecho De que Esta Igualdad Sea cierta Va a implicar Esto es un número Finito Existe Ok Va a implicar Que el límite Cuando X Tiende A X Cero Menos Si De F De X Menos F De X Cero Menos F Prima En X Cero Menos Por X Menos X Cero Sobre X Menos X Cero Es Cero Ok Pero resulta Por otro lado Que el límite Cuando X Tiende A X Cero Menos De F De X Va a ser Igual Al límite Cuando X Tiende A X Cero Menos De Podemos Para ver Va a ser Igual A esto Así no Así no De esta forma Menos F De X Cero Va a ser Igual Al límite Cuando X Tiende A X Cero Menos De F De X Menos F De X Cero Si Si esto Lo divido Entre X Menos X Cero También Lo multiplico Por X Menos X Cero Ok Bueno De hecho Esta parte Esta parte No era Necesaria Escribirla Si no Hasta aquí Y entonces Esto lo voy a poder Escribir así Cuando X Tiende A X Cero Menos De F De X Menos F De X Cero Sobre X Menos X Cero Multiplicando El límite Cuando X Tiende A X Cero Menos De X Menos X Cero Porque El límite Los límites Laterales Poseen La propiedad De que El límite Del producto Es producto De los límites Cuando ambos Límites Existen Y eso Es lo que Está pasando Acá En este Ocurre Entonces Que este límite Es F Prima X Cero Menos Y este Límite Es cero De manera Que este Límite Completo Todo esto Que comenzamos A calcular Vale cero Eso que Significa Que el límite Cuando X Tiende A X Cero Menos De F De X Es F De X Cero De una Forma Similar Si uno Coloca aquí Un más Entonces Aquí sería Más Sería Más Sería Más Y vamos A llegar A que El límite Cuando X Tiende X Cero Más Es también F De X Cero Ok Entonces Ambos límites Laterales Existen En X Cero Y valen F De X Cero Ok Esta sería Esta sería La forma De Bueno Lo voy a borrar Pero En el video Ya va a quedar Ahí La demostración Ok Prefiero dejarlo Como ejercicio Para que ustedes Sean quienes Lo escriben Con detalle Bien Ahora vamos A mostrar Esta otra Proposición Mostremos Mostremos Que Si F Es una Función Sea F De AB En R Bueno Aquí El AB Es cerrado Es abierto Continua Y F De A Es igual A F De B Ok Y ambos Son cero Si F Es derivable En el Intervalo AB Y F Prima Es creciente En este Interval Entonces F De X Es menor Igual Que cero Para todo X En el Intervalo AB Entonces Repito Si F Es una Función Continua Con F En AB Cerrado F De A F De B Igual A cero F Diferenciable Además En el Abierto Y F Prima Creciente En el Intervalo AB Entonces F De X Tiene que ser Menor Igual Que cero Ok Para todo X En el Intervalo AB Cerrado Ok O sea Básicamente Lo que está Pasando Es lo siguiente Yo tengo La función Por aquí Ya vale Cero Por aquí También El hecho De que F Prima Sea Creciente Lo que Significa Según La conclusión De esta Proposición Es que La función Siempre Va a estar Por aquí Abajo De la Función Del eje X Ok Entonces Esto Va a estar Relacionado A funciones Convexas Porque Precisamente Esta es La forma Que tienen Las funciones Convexas Por eso Esta proposición Está acá Ok Para Demostrarlo Supongamos Que La conclusión Es falsa Si la conclusión Es falsa Lo que Estamos Diciendo Es que Existen Elementos De El intervalo A B Cerrado En donde La F Es positiva Es decir Existe Que sea Falso Lo que Significa Es que Existe Digamos Un punto X Cero En El intervalo A B Abierto Porque No puede Ser No puede Ser En ninguno De los Extremos Porque Por Hipótesis En los Extremos La función Vale Cero Existe Un punto Al menos Un punto En el intervalo Abierto Tal que F De X F De X Cero Es Mayor Que Cero Estrictamente Mayor Que Cero Ok Ahora Esto implica Que El máximo De F Es un elemento Es positivo Primero Si El máximo Tiene que ser positivo Porque Si hay algún elemento Que es positivo En donde La función Es positiva Entonces El máximo De F Es Un valor Mayor que Cero Ok Es decir El máximo Valor Que alcanza F Tiene que ser positivo El máximo De F En el intervalo A B Es Positivo Ok Esto significa Que Este máximo Valor El punto Digamos En donde F Alcanza El máximo Valor Digamos El punto A No A no El punto Vamos a llamarle Z Z Donde F Alcanza Su máximo Valor Es un elemento Es tal Que Pertenece Al intervalo Abierto A B Porque no puede ser Ninguno De los extremos Porque Como ese máximo En Z F De Z Es positivo No puede ser Que Z Sea Ni A Ni B Porque En estos dos valores F Oale Z Si Así Esto significa Entonces Que Como la función Es diferenciable En todo el intervalo Ab Particularmente Es diferenciable En el punto Z Esto significa Que El punto Z Es un punto Crítico Si Tiene que ser Un punto Crítico Porque Ya Acá Por acá Habíamos dicho Habíamos mostrado De hecho Que Si El punto Un punto X Cero Dentro Del intervalo Ab Es un punto En donde La función Es diferenciable Y donde Alcanza Un máximo O un mismo Valor Es tal Que La derivada De la F En ese punto Es 0 Eso es lo que Está pasando Acá Tengo un punto Dentro del intervalo Ab Ok En donde F Alcanza Su máximo Valor El punto Z De manera Que Z Tiene que ser Un punto Crítico De De la función F En el intervalo Ab Ok Como además F es creciente Una de las hipótesis Que tenemos acá Es creciente En ab Entonces F' De X Es mayor o igual que 0 En el intervalo Que va desde Z Hasta B Ok Porque Bueno F alcanza El valor 0 En Z Y de ahí en adelante Tiene que ser Mayor que 0 O mayor o igual que 0 Porque F' Es creciente Si Es decir Nosotros tenemos Si X Es mayor Que Z Entonces F' Al ser una función Creciente Preserva La desigualdad Ok Pero Resulta Aquí es X Pero resulta Preserva la desigualdad Con la posibilidad De que sea igual Pero resulta Que este 0 Entonces F' De X Es mayor o igual Que 0 Para los X Que son mayores Que En Z Y por supuesto Menores que B Porque la función Es creciente Hasta B Yo no sé qué pasa De bien adelante Pero al menos Hasta B es creciente Ok Ahora Por el teorema De valor medio Por el teorema De valor medio Aplicado a F En el intervalo Que va desde Z Hasta B Tenemos que existe Podemos aplicar El teorema De valor medio A ese interval A F Porque recuerden Que F es continua En todo el intervalo Cerrado Particularmente Va a ser continua En este cerrado Que es un subconjunto De aquel Ok Y es diferenciable En todo el intervalo Abierto Particularmente Va a ser diferenciable Acá Ok Entonces podemos Aplicar el teorema De valor medio Allí Para decir Que Existe Un elemento Que vamos a llamar C En el intervalo Abierto Intervalo Z Hasta B Abierto Tal que Se cumple Que F de B Menos F de Z Es igual A F' En C Por B menos Z Ok Pero esto Que está acá Es mayor Igual que 0 Porque Este señor Es mayor Igual que 0 Es mayor Que 0 Estricto Que 0 Pero Esto Esto es mayor Mayor estricto Que 0 Ok Y este Que está acá También es mayor Estricto Que 0 Bueno Es mayor Igual que 0 Entonces Tiene esto Ok Porque F' Es mayor Igual que 0 De Z En adelante Particularmente Es mayor Igual que 0 En C Y B Menos Z Es mayor Que 0 Porque B Es mayor Que Z Ok Esto que quiere decir Bueno Esto implica Esto implica Que F de B Es mayor Que F de Z Mayor Igual Ok Ok Pero resulta que F de B Es mayor F de B F de B Es mayor F de B Es mayor F de B Máximo valor Según esto De manera que La Esta contradicción Prueba Lo que queríamos Y con eso Terminamos La clase Ok ¿Quedó claro Eso? Sí, profesor Bien Bueno La próxima La próxima clase Vamos a A probar Un par de caracterizaciones Para lo que son Las funciones Convexas Ok